El amor y la pasión por la cultura china en Colombia crece cada día. Muestra de ello es el interés que se ha despertado en los bogotanos por el aprendizaje y la práctica del Tai Chi Chuan. Distintos parques de la ciudad se han convertido en el espacio ideal para practicar este milenario arte marcial. Respiración profunda. Cambia el peso a la pierna izquierda, miren acá. Concentración mental. Ahora cambia el peso a la pierna derecha, subo. Y movimientos lentos y controlados forman parte de los hábitos que muchos colombianos están adoptando para fortalecer su mente, ejercitar su cuerpo y mejorar la energía vital. Yo llevo practicando Tai Chi ya poco más de 15 años. En general la conexión con todo lo que nos rodea, el aire, los árboles, a veces se escucha el sonido también de la naturaleza. Es una conexión muy agradable que a uno le permite también sentir que su energía vital se fortalece. Entonces creo que ese es como el mayor beneficio de la práctica de Tai Chi. Que no solamente estás haciendo una actividad física, sino que también sientes que tu mente y tus emociones se equilibran. Son pocos los maestros provenientes de China que enseñan este arte marcial en el país suramericano. Por eso, algunos colombianos se han aventurado a viajar al gigante asiático para estudiarlo y poder compartirlo. Es el caso de Luis Augusto Chinchilla, quien ya completa más de 12 años como profesor de Tai Chi Chuan en Bogotá. Siempre he estado como rodeado de personas orientales, de chinos, de japoneses, de coreanos. Entonces, mi historia es así. Yo comencé estudiando taekwondo, llegué hasta Tercer Dan, después llegó mi maestro de China, comencé a estudiar en Lanchuán con él, otro estilo que se llama Laugá. Y mientras estudiaba estos estilos, también él me traía información del Tai Chi desde China. Según Chinchilla, al principio, muchos ciudadanos no sabían sobre esta práctica e incluso la confundían con yoga. Hoy, todos los fines de semana, grupos entre 30 y 50 personas se reúnen para tomar su clase y contagian a quienes por primera vez los ven entrenar en los parques. El Tai Chi es apenas una muestra del interés que se ha despertado por la cultura china en Colombia. La gente tiene un interés, últimamente, digamos, en los últimos años, tiene mucho interés en aprender, en estudiar, más que todo, el idioma, la parte médica y también en las artes marciales, ¿no? Y sobre todo en el Tai Chi Chuan, que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años. Decenas de bogotanos cada día practican este milenario arte marcial al mismo tiempo que disfrutan del aire fresco de los principales parques de la capital, donde se lleva a cabo todo tipo de deportes para cuidar la salud. Diana Castrillón, CGT en Español, Bogotá.